Bienvenidos al informativo de julio de Ezecova Televisión. Este mes ha estado marcado por la llegada del verano y las demandas por sobrecarga asistencial del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia. También asistimos a un rescate de salvamento en las playas de la costa valenciana y aprendemos las claves para mantenernos saludables bajo el angustioso calor de esta temporada del año. De todo esto y mucho más hablamos en unos instantes. Sumario y empezamos. Operarios de la Cruz Roja realizan un simulacro en la playa del Cabañal para evaluar la eficiencia del equipo de salvamento en Valencia. Pediatras del Hospital Vitas Valenciano de Octubre destacan los motivos más frecuentes por los que los niños requieren urgencias en verano. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia denuncia la grave escasez de personal en el Hospital de Manises, que está poniendo en riesgo la calidad asistencial. El calor extremo y la deshidratación aumentan el riesgo de lipotimias en verano. Ofrecemos pautas para prevenir estos episodios. Una sentencia anula la sanción a una enfermera por denunciar la falta de medios durante la pandemia, poniendo en valor la libertad de expresión para una mejor atención al paciente. En la playa del Cabañal, en Valencia, la Cruz Roja ha llevado a cabo un simulacro de rescate con el objetivo de medir los tiempos de respuesta. Este ejercicio, que pone a prueba la capacidad y eficiencia del equipo de salvamento de las playas de Valencia, resalta la importancia de la coordinación y preparación de los efectivos desplegados a lo largo del litoral. La playa del Cabañal, en Valencia, acoge un simulacro de rescate organizado por la Cruz Roja, con el objetivo de medir los tiempos de respuesta y comprobar que permanecen por debajo de cuatro minutos. Tiempo de inconsciencia crítico para la vida. En la playa en la que estamos, Malvarrosa y Cabañal, tenemos diez socorristas a diario, cuatro socorristas en las postas, dos ambulaciones, una de soportivita al avanzado y una de soportivita al básico, jefe de playa, dos servicios de baño asistido abiertos con cinco y cuatro personas y las motos acuáticas, dos patroces. Podemos estar orgullosos del equipo de salvamento y socorrismo que tenemos en las playas de Valencia porque es esencial para salvar vidas. El equipo de salvamento ha rescatado a dos bañistas nadando a 150 metros de la orilla, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria. Prepárense, tenemos una víctima inconsciente, empezamos el RCP en la orilla. Recibido, bravo 92, alfame 4603, claveo. El socorrista ha visto a las dos víctimas en problemas, da la voz de aviso al jefe de playas y la primera moto acuática ha llegado en un minuto 28 segundos a hacer contacto con la víctima. Una vez en la orilla se ha revertido la parada producida por ingesta de agua y en el momento que la víctima ha recuperado el pulso ha sido evacuada en ambulancia de soporte vital avanzada dotada de médico y enfermería. Se nos ha atendido a la persona que ha salido ahogada, que somos la avanzada donde va la ambulancia medicalizada con un médico, una enfermera y un test. Nuestro trabajo es atender al paciente, a la víctima en este caso, dándole los primeros auxilios intentando que se estabilice. Y ya dependiendo de si se estabiliza hay un traslado al hospital, si recupera se puede llevar con la básica. Claro, trasladamos. Vale. Y es que la comunicación de todo el equipo es la clave para que la asistencia se dé en el menor tiempo posible. Hay cinco torres, ¿vale? En cada torre hay dos socorristas. Luego hay una torre que es donde está la Romeo, que es la moto de agua, donde va un patrón y un socopatrón. Luego veréis que hay cuatro puestas, ¿vale? En las cuales hay un sanitario en cada puesta, excepto la tres, que es donde estamos nosotros. Aquí está el sanitario, ¿vale? De puesta y aparte está la avanzada. La avanzada es el médico, la enfermera, el enfermero y el test. Hay un enfermero y un médico por la playa, ¿vale? Y luego contamos con la básica, la puesta número uno, ¿vale? Yo creo que está bastante bien organizado. Lo importante es eso, saber comunicar. Saber comunicar, dar un mensaje claro, conciso, aunque sea urgente, que sea calmado, para que llegue a todos. Nosotros contamos con uno de los equipos mejor dotados y que mayor horario ofrecen. El dispositivo de salvamento cuenta con más de 100 profesionales desplegados diariamente en las playas de Valencia, desde la Malvarrosa hasta el Perellonet, con un horario de 9 a 8 en las playas del norte y de 10 y media a 7 en las del sur. La campaña de verano concluirá el 15 de septiembre y prolongará fines de semana hasta el 9 de octubre. Los horarios también están marcados tanto en la página web como en las redes sociales del Ayuntamiento. La Concejalía de Playas apuesta por la seguridad y la protección de las personas, enfatizando la prevención de accidentes y la concienciación ciudadana sobre la importancia de seguir las indicaciones de socorristas para evitar ahogamientos. Las banderas roja, amarilla y verde es un color universal. Quiero decir que cualquier turista extranjero que vea una bandera roja es un indicativo de que no pueden meterse en el agua. Y así finaliza esta actuación, destacando la importancia de la coordinación entre las autoridades y los equipos de rescate para asegurar la seguridad en nuestras playas. Y recordemos que en casos de parada cardiorrespiratoria, la rápida actuación del personal de enfermería es vital para salvar vidas. En esta temporada de verano, los más pequeños de la casa son especialmente vulnerables a una serie de episodios que pueden requerir atención urgente, desde quemaduras solares y otitis hasta picaduras y alergias. Los pediatras del Hospital Vitas Valencia No de Octubre nos explican cuáles son los motivos más frecuentes por los que los niños terminan en urgencias durante esta época del año. Quemaduras, otitis, picaduras y alergias. Estos son los motivos más frecuentes por los que los más pequeños de la casa terminan en urgencias esta temporada. Pediatras del Hospital Vitas Valencia No de Octubre nos explican que pasar más tiempo al aire libre expone a los niños y niñas a ciertos episodios que, aunque no siempre son de extrema gravedad, requieren atención urgente. A pesar del uso de crema solar, en ocasiones nos encontraremos con una quemadura indeseada. En estos casos, y especialmente si afecta a zonas extensas y aparecen ampollas o se levanta la piel, es fundamental llevar al niño o la niña a urgencias. Es importante conocer que las quemaduras pueden provocar fiebre, especialmente en menores de tres años. Y no olvidemos aplicar el protector en zonas del cuerpo que solemos olvidar, como las orejas y la nuca, que se queman con frecuencia. Por otro lado, las otitis son procesos muy dolorosos que precisan de atención urgente para mitigar el dolor y administrar antibiótico que detenga su evolución. Especialistas aclaran que los tapones comerciales para el agua no son efectivos para prevenir la otitis y recomiendan utilizar tapones hechos a medida. Debido a la exposición a nuevos alimentos y condiciones ambientales, las alergias también son preocupaciones comunes en verano. La señal más preocupante ante una alergia alimentaria es la dificultad respiratoria, lo que requiere el desplazamiento inmediato del menor al servicio de urgencias. Según la Asociación Española de Pediatría, los alimentos más frecuentemente implicados son el huevo y la leche de vaca, seguidos de frutas y frutos secos. Finalmente, las picaduras, como las de medusa y peces araña, pueden ser muy dolorosas y molestas. Se recomienda acudir a urgencias para tratar estos casos y se sugiere el uso de escarpines en lugares donde pueda haber peces araña, ya que su toxina produce un dolor muy intenso. Está claro que es importante estar atentos y preparados para actuar rápidamente ante estas situaciones y asegurar que nuestros niños y niñas puedan disfrutar del verano plenamente. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha denunciado públicamente la crítica situación que atraviesa el personal de enfermería en el Hospital de Manises. La grave escasez de personal está poniendo en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Desde que el hospital se integrara en la red pública, la falta de recursos humanos proporcionados por la Consellería de Sanidad ha incrementado la carga laboral de los enfermeros, deteriorando significativamente la atención. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha emitido una denuncia pública sobre la crítica situación que atraviesa el personal de enfermería en el departamento del Hospital de Manises. La grave escasez de personal está poniendo en riesgo la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Desde que el Hospital de Manises se integrara en la red pública, la Consellería de Sanidad no ha proporcionado los recursos humanos necesarios. Las bajas laborales no se están cubriendo, lo que ha incrementado significativamente la carga laboral de los enfermeros y enfermeras y ha deteriorado la atención a los pacientes. El personal de enfermería está trabajando en condiciones extremas, con turnos agotadores que incluyen jornadas de dos días consecutivos de 12 horas o combinaciones de turnos diurnos y nocturnos sin el descanso adecuado. Estas condiciones están causando un desgaste físico y psicológico severo en los profesionales de la salud. Además, durante las noches, la situación es aún más crítica. En algunos centros, un solo enfermero o enfermera, un técnico en cuidados auxiliares y un celador deben atender a toda una planta de pacientes. En otros casos, son dos enfermeras y un técnico los responsables de hasta 36 pacientes, lo que es insuficiente para manejar cualquier emergencia que surja. A la falta de personal se suma la ausencia de personal de limpieza nocturno, obligando al personal sanitario a realizar tareas de limpieza, lo que desvirtúa su función principal. La situación se agrava con el uso de equipamiento anticuado que en muchas ocasiones no funciona correctamente, comprometiendo la calidad de la atención sanitaria. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha exigido medidas urgentes a la Consellería de Sanitaria. Es imperativo contratar más personal y actualizar los equipos para garantizar una atención segura y de calidad. La llegada del verano y las altas temperaturas, el riesgo de sufrir lipotimias o desmayos aumenta considerablemente. La combinación de calor extremo, deshidratación y exposición prolongada al sol pueden desencadenar estos episodios, afectando especialmente a los ancianos, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Explicamos las pautas para prevenir las lipotimias y mantenernos seguros y saludables durante la temporada estival. El verano trae consigo una serie de peligros sanitarios que pueden afectar a nuestra salud, especialmente en las playas. En verano lo que más se está atendiendo son las típicas picaduras, reacciones alérgicas como es la típica de medusa, pezaraña... Ante las picaduras de pezaraña, lo primero es sumergir la zona afectada en agua caliente, ya que el calor desactiva el veneno. Si la picadura es de medusa, hay que lavar la zona con agua de mar y nunca con agua dulce. Esto podría agravar la liberación de toxinas. Y siempre se debe buscar ayuda médica si la reacción es severa. Y lipotimias, muchas lipotimias con el efecto del calor. Una lipotimia o desmayo ocurre cuando hay una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro, provocando mareos y pérdidas de la conciencia. A diferencia de un síncope, que es una pérdida completa de la conciencia de mayor duración y con una recuperación más lenta, la lipotimia es generalmente breve y la persona suele recuperarse rápidamente al recostarse. Ante una lipotimia lo primero es asegurar la zona donde esté la víctima, mirar primero constantes vitales, hablarle, ver que está consciente, que no está consciente. Colocar a la persona en posición horizontal, elevando sus piernas para favorecer el retorno sanguíneo al cerebro. Aflojar la ropa ajustada y buscar sombra también ayuda. Proporcionarle frescor y aparte de eso, pues nada, ya es empezar. Dependiendo de cómo surja, hay que ir atendiendo que recupera. Bien lo ponemos en posición del lateral, esperamos a que se establece. ¿Qué no recupera? Pues ya no lo tomamos ya más en serio y ya lo actuamos como una emergencia como tal. O sea, lo tratamos como una persona inconsciente y hay que llevarla dentro de la ambulancia y hay que monitorizar. En caso de que la persona no recupere la conciencia en un minuto, es vital llamar a los servicios de emergencia. Las enfermeras están entrenadas para manejar estos casos con eficiencia. En el fin de semana atendemos intoxicaciones etílicas, la gente suele venir aquí a la playa, es una zona de ocio que tenemos a hablar, entonces vienen también y claro, ahí se juntan varios factores, se junta el factor del calor con la deshidratación del alcohol. Con el calor es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y no realizar actividades físicas intensas en las horas de más calor. Usar ropa ligera y protegerse con sombreros o gorras también es aconsejable. Si a alguien le pasa cualquier cosa, si se encuentra mal, ha perdido un niño desde eso, desde perder un niño a que me encuentro mal, me estoy mareando, al primer socorrista que tengan al lado que acudan a ellos, ellos ya pasan el aviso por emisora, dependiendo de donde estén, cada uno tiene un código y con ese código nosotros ya sabemos dónde está y entonces ya se empieza el protocolo. Bien va el jefe de playas con el CUAD, lo mira, o nos solicitan, o nos llevan, cogemos los malditos de ataque que nos llevan, o directamente lo traen, si se puede ir, y ven que está estable cómo va a venir hacia la posta, pero no hay que venir a posta, al primer socorrista que tengan al lado. La prevención y la respuesta rápida son claves para disfrutar de un verano seguro y saludable. Mantenerse informado y preparado puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una emergencia. Y no nos olvidemos nunca de que beber mucha agua es salud. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia celebra la sentencia del juzgado que ha anulado la sanción impuesta a una enfermera por criticar la falta de medios en el Hospital Marina Baixa durante la pandemia. Esta decisión es un hito en la defensa de la libertad de expresión de los profesionales sanitarios, permitiéndoles denunciar deficiencias sin temor a represalias. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia ha celebrado una importante victoria judicial en defensa de la libertad de expresión de las enfermeras y enfermeros. El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Alicante ha anulado la sanción y cese de una enfermera que utilizó su perfil en redes sociales para criticar la falta de medios en el Hospital Marina Baixa durante la tercera ola de la pandemia de COVID. La enfermera había sido suspendida por dos años por la Consellería de Sanidad tras denunciar en Facebook la muerte de dos personas en su turno nocturno debido a la falta de camas en la UCI. Sin embargo, el tribunal ha determinado que estas acusaciones no estaban fundamentadas ya que sus comentarios no constituyen infracción alguna. El fallo judicial destaca que la enfermera no violó el Estatuto del Personal de Servicios de Salud y, por el contrario, señala una posible violación de la protección de datos personales por parte de Consellería de Sanidad. Este aspecto subraya la importancia de proteger tanto la confidencialidad de los pacientes como los derechos de los profesionales sanitarios. El Colegio ha reafirmado la necesidad de que las enfermeras y enfermeros tengan la libertad de expresar sus preocupaciones y denunciar situaciones críticas, especialmente cuando éstas ponen en peligro la vida de los pacientes. Según el Colegio, la actuación de la enfermera refleja el compromiso y la responsabilidad de los profesionales sanitarios con la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Asimismo, se insta a la Consellería de Sanidad y a otras administraciones a establecer canales adecuados y seguros para que los profesionales sanitarios puedan reportar y denunciar condiciones inadecuadas de trabajo y falta de recursos sin temor a represalias. Esta sentencia representa un hito en la defensa de los derechos de los profesionales sanitarios y en la mejora de la calidad asistencial. Hemos llegado ya al final del informativo de julio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto para contar toda la actualidad de la enfermería de la comunidad valenciana aquí en CECOBA Televisión. Hasta entonces, que pasen un buen mes y feliz verano.